Hoy es el 27 de diciembre del 2014, pues nos encontramos en nuestra amada iglesia que está en construcción, donde pues hemos ido a conseguir esta máquina alquilada para poder compactar lo que es la tierra de este lugar, para pagar niveles, donde vemos mis hermanos de la iglesia central pues elaborando para poder llevar a cabo dicha misión que es construir el templo en nuestra amada iglesia. Bendecimos a todos mis hermanos que se han unido a esta grande bendición, a este esfuerzo para mostrarle al Señor que están agradecidos y que están con sed de trabajar en la obra del Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, como hermano Carlos Ventura, que también es el dirigente de esta obra, el pastor local y su servidor, porque aquí andamos todos haciendo lo que debemos de hacer, colaborando, aportando un sacrificio cada uno personal para poder estar en este lugar. Hermanos, preparando este lugar donde será de grande bendición, donde esperamos que acá hayan sanidades, hayan milagros y eventos muy especiales en este lugar. Este es el ideal, de tener un templo preparado para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver a hermano Ergal, ese es Ergal. Podemos ver a los hermanos, como ya se vuelve, a lo que es esta máquina. Podemos verlo. El esfuerzo que hace, con qué amor, con qué deseo. Ah, me gusta mi hermano, con esta máquina. Podemos verlo. Ahí está. Viene mi hermano, pues. Con todo, pero. ¿Viene? Es una carta puesta que ya hace, a la máquina, mi hermano. Podemos ver, pues. Como va quedando ya contactado, porque es, que es el terreno. Podemos ver a la hermana Elisa ya también alistando los trastos para el almuerzo. Ella ya está muy afanada también, en lo que es el área de la cocina, para orar. Así vemos al ingeniero también, pues, haciendo los contactos vía teléfono, para que puedan agilizar los movimientos del transporte, para poder mover esa agua para este lugar. ¡Aleluya! Así, pues, enviamos bendiciones desde acá, a hermana Pilar Jiménez, a hermana Silvia Alzate, y todos aquellos hermanos que nos ven. ¡Aleluya! Pero en especial esta gente que está muy pegada a lo que es el movimiento de nuestra amada iglesia, hermana Pilar Jiménez, pues, está pendiente de todos los movimientos, como hermana Silvia Alzate, allá en Mexicales, México también, pues. Vayan bendiciones para todas estas hermanas y hermanos que están pendientes de este movimiento. Así también invitamos a todos aquellos que sientan el deseo de querer aportar un granito de arena para esta construcción, pues, me pueden contactar vía Facebook, pues, con el nombre de Efraín Ruiz Ramírez. Ahí me encuentran y ahí pueden platicar conmigo y luego, pues, ver qué podemos hacer si sienten el deseo, el impulso de servir al Señor. Señor, pues, bienvenida desde ya a esa ofrenda, esa ayuda, y el Señor les multiplica y les bendiga por este buen corazón a todos aquellos que de alguna manera sean parte en esta construcción. En el nombre poderoso tuyo, oh Señor amado, te damos gracias por esta bendición que nos concedes en esta hora. Amén y Amén. Vamos a ver el parado que agarra también para tomar este parado. Poco a poco le voy a llamar la máquina allá al hermano. En el momento que la quieren empujar como que es carreta. ¡Maray, padre, hermano! Vamos a ver estos jóvenes también muy activos. ¡Aleluya! Señor, les bendiga, estos tiernos también. Vamos a ver acá esta bendición. ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos, regalos! vamos a ver al hermano en acción con esa maquina compasando lo que es el templo del señor ese es Triguero que lo vea mami que lo vea mami como le he tocado a ti el hermano Triguero en esta hora del mediodía pues ya es para las dos de la tarde podemos ver a mi hermano Pastor también ya recogiendo ya esta maquina podemos ver como también le trabaja el señor y bueno pues ya ya pues ya 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 Aquí podemos ver que a esta hora de la tarde, que ya el terreno ya está siendo compactado, a esta hora pues muy precioso, estamos ya terminando lo que es el compactado de la primera etapa, luego pues viene la segunda, nos estaremos corriendo ya al nivel de lo que es, el nivel de esta tercera que podemos ver en este video, nos estaremos dando inicio en la de estos fin de semana, y Dios quiere, pues estaremos dando inicio a lo que es la segunda etapa de compactación de este local precioso que el Señor ha preparado. Amén. 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 ligero la hace descansar vamos a ver a mis hermanas que también han traído esos alimentos el Señor les bendiga por ver elaborado a mis hermanas esa bendición vamos a ver Maneliza también adentro fluye vamos a ver como es el movimiento esta hora de la tarde en nuestra amada iglesia pues en breve vendrá el camión nuevamente con materiales de construcción porque esto pues no se puede defender vamos a ver al bro con esa faena Mano triguero muy jueguero usted no sabe como mandar el carnet colgado así en el pescuezo así en la como estar cantando así si 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 no por qué llorar si no por qué trabajar este es un video que haremos pues hoy en esta noche para que queden en el recuerdo como fue que se trabajó acá en la iglesia hacia Guatapán y desde acá pues enviamos saludos a todos los hermanos y amigos que vean estos videos que vean como la iglesia profética pues trabaja en unidad para que ahora el Señor siga adelante bueno pues podemos ver aquí también a mi hermano pastor de la iglesia central diciendo y siendo presente ya que pues estamos llevando a cabo lo que es la construcción de esta iglesia mi hermano pastor no se quería no se quería quedar atrás me dice presente para que vean todos mis hermanos que ven a través de estos videos todos mis hermanos de Estados Unidos de México y esto es el mundo que también mi hermano pastor pone esta mano de obra a este Jérger también en esta actividad está por ese Cristian ¿no? ¿deja de regla? ¿ah? ¿sí que se le caiga a Cristian? usted está culpado hermano por eso dice eso ¿deja de Cristian? ¿no aproba Cristian? el trabajo es bien fácil ¿deja de Cristian? ¡a ese es Cristian Sánchez! ¡a ese es Cristian Sánchez! o ¿a qué? ¿a ese —? bringtos todos juntos para tener mayor fuerza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro jalando tierra, otro cargando la carretilla, otro con esa planadora. En fin, pues es una para no terminar acá, pues, para que todo llegue a ser el intermín. Podemos ver a la hermana Mari muy contenta. Así podemos ver a Manu Chifredo también sacando las grabaciones para llevar de recuerdo a Los Ángeles, California. Él también pues toma sus videos para llevar una memoria a lo que es el extranjero. Vamos al brother, Luya. Podemos ver el novio de Manu Chifredo también pues, practicando también un momento en lo que es la presión de esa máquina. Que se pueda sentir lo que es la vibración de esa máquina. Gracias. 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 agarra el cabrón un ratito con la cámara con las baterías terminada Elizabeth pues también le va a tomar una foto a su novio viéndolo como trabaja Elizabeth se queda sorprendida al ver su novio como trabaja el cuñado fue muy feliz al verlo como el prometido se rejella la máquina también hoy en el día